Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. Este viernes inicia el preregistro de vacuna para jóvenes de 15 a 17, anuncian autoridades. Detenida la esposa del Mencho, Rosalinda G., fue arrestada en Jalisco. Nuevas formas de cruzar la frontera, comprar un auto puede ser el pase para obtener asilo en Estados Unidos. Ahorita le cuento. Más de 80 millones de cubrebocas desechamos al día en México. ¿Qué hacer con ellos? El municipio, un municipio en Hidalgo ya se lo preguntó y comienza a chambear en ello, ya verá. Un apoyo para Ben y su salud mejora, pero la cuenta del hospital va para arriba. Arroba Yuri Díaz Sierra, las dos con R, ya saben, tanto en Instagram como en Twitter. Yuri Díaz Sierra oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Entre empujones e insultos, así se enfrentaron policías y manifestantes que pretendían llegar al Zócalo. Los inconformes que exigen cambios en la operación del INVI intentaron pasar por la fuerza y romper la valla implementada en la calle 20 de noviembre. Tras la trifulca, autoridades aceptaron reunirse con ellos para escuchar sus demandas. Y esta mañana la Sedena reportó la detención de la presunta esposa del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, operadora financiera, además del grupo delictivo. Carla Méndez, tú tienes los detalles, me enlazo. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el municipio de Zapopan. Yo me encuentro justo en el cruce de la avenida Guadalupe y la avenida Patria, en donde se presume fue detenida Rosalinda N., esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a informes policiales, estos hechos habrían ocurrido el día de ayer, alrededor de las 7.25 de la tarde, en este punto en el que yo me encuentro en estos momentos. De acuerdo a los informes que se tienen, es que los primeros reportes eran de que se estaba privando de la libertad de una persona, que sujetos con vestimenta de militares y con armas de fuego estaban tratando de subir a la fuerza a una persona, a una camioneta en color blanco. Sin embargo, después se reportó que se trataba de un operativo, precisamente de las fuerzas federales. Es la información que se tiene hasta el momento, platicando con algunos vecinos y algunas personas que trabajan en esta zona, pues nos refieren que no se percataron de este hecho. Sin embargo, por supuesto que nosotros les estaremos informando todo lo que suceda con respecto a esta información. Regreso contigo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carla. Por supuesto, estamos al pendiente. Y justo en Zapopan, dos marinos fueron secuestrados por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. La CEMAR detalló que todo ocurrió mientras esperaban a un compañero a bordo de un vehículo oficial. Estaban en la zona como parte de una reunión de grupos de coordinación. Rechazan que el secuestro esté vinculado con la detención de la presunta esposa del Mencho. Ya son dos las personas fallecidas tras la explosión del fin de semana en la colonia Pencil. Ayer le platiqué de Marlene, una joven de apenas 20 años, y ahora se trata de un señor de 82 que se encontraba internado en el hospital Rubén Leñero. Murió debido a las lesiones. Autoridades capitalinas señalan que ya brindan apoyo a la familia. Y bueno, después de mucho negarse y que no, y que no, y que no, y que no, el gobierno federal hizo por fin este anuncio. De 15 a 17 años que no tengan comorbilidades, adicional a lo que ya está abierto. A partir de este viernes 19 de noviembre abrimos el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Es importante preregistrarse, eso nos ayuda a planear y después serían abriendo las unidades de vacunación. Pues ya escuchó, aunque a diferencia de otros países, aquí no van a vacunar a niños desde los 12 años, pero pues que siempre se iban a vacunar menores. Luego de reiterar una y otra vez que no existían pruebas suficientes de que fuera necesario vacunar a menores, López-Gatell, como siempre, tuvo que revirar. Este viernes comenzará el preregistro para inmunizar a adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades. El subsecretario de Salud aceptó que existe la posibilidad de un repunte de casos en México para 2022. ¿Qué creía, Gatell, qué creía? ¿Que México vivía parte del mundo o qué? ¿No se pone a ver la evidencia en otros países? ¿No lee los periódicos? ¿No le mandan la evidencia médica de cómo ha repuntado justamente la pandemia del otro lado del mundo? ¡Qué bárbaro! Bueno, mientras tanto, la UNAM está alistando regreso a clases presenciales para el cierre de este ciclo escolar. Pidió a las escuelas y facultades realizar adecuaciones para acelerar y asegurar un retorno seguro a las aulas, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias. Señaló que en este llamado están contempladas personas con comorbilidades que tengan esquema de vacunación completo. Este martes, la FESA Catlán retomó las clases y actividades presenciales. Y más de 20 millones de alumnos toman clases presenciales ya en 178 mil escuelas que están abiertas. Además, más de un millón 600 mil trabajadores de la educación acuden a los planteles. Así lo informó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, durante su comparecencia ante el Senado. Ahí destacó la aplicación de vacunas contra COVID-19 a maestros. Y escuche esto, Pfizer compartirá la patente de su pastilla contra COVID. Con esto permitirá a los fabricantes de genéricos suministrar la píldora experimental a 95 países de bajos recursos. Pfizer no va a recibir regalías sobre la venta de este fármaco. En los estudios clínicos, Paxlovid mostró una reducción del 89% en el riesgo de hospitalizaciones o muertes por coronavirus. Pues qué buena noticia, porque de verdad, sólo con este tipo de acciones, el mundo podremos realmente, en algún momento, librarnos de este maldito bicho. El uso del cubrebocas ha sido crucial para enfrentar la pandemia. Sin embargo, también ha generado toneladas de residuos. Más de 81 millones de cubrebocas son desechadas todos los días aquí en México. En Hidalgo ya están tomando cartas en el asunto. A casi dos años del inicio de la pandemia por coronavirus, el uso de insumos para prevenir contagios como el cubrebocas, que es obligatorio, va en aumento. Lo grave para la ecología es el hecho de que una vez que cumplen su función, los cubrebocas son desechados en basureros normales y sin un confinamiento especial. Y estos cubrebocas llegan incluso al mar junto con otros desechos. Sí, así es. Y aparte, como se están desechando junto con los demás residuos sólidos, nuestros compañeros de servicios generales compactadores habían estado teniendo casos positivos a COVID. Ante esta situación, con el fin de dar un destino adecuado a estos materiales, en el municipio de Hapan, Hidalgo, se colocaron contenedores especiales para el desecho de cubrebocas en puntos de gran afluencia de personas y así evitar que lleguen a tiraderos que no le dan el manejo correcto. Bueno, este contenedor lo tenemos para seguridad de nuestra clientela. No se dispersen por donde quieran para evitar el contagio. Esto es para seguridad de nuestra ciudadanía, ya que asisten a nuestro mercado y para brindarles más seguridad. La gente los tira en la calle. De repente no sabemos cómo manejar esos residuos en casa y se me hace muy buena iniciativa porque así ya las autoridades correspondientes podrán depositarlo en el lugar adecuado. El objetivo principal de este programa es dar un tratamiento y destino final adecuado a los cubrebocas y evitar que sean desechados en la calle, ya que esto representa un grave riesgo para la salud. Por el momento son 25, están aquí en presidencia y en el mercado municipal, pero se planea llegar hasta 100 y en algún futuro también a las comunidades aquí del municipio. De acuerdo con autoridades del municipio de Apan, hasta el momento se han recolectado poco más de 12 mil cubrebocas que se llevarán a confinamientos autorizados para evitar la contaminación de suelos y ríos. Para imagen con información de corresponsales. Y mire, esta es una muy buena noticia. La Secretaría de Cultura lleva a cabo acciones en favor de los artesanos mexicanos. Para conocer más detalles sobre ello, yo saludo aquí a Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura. Muy buenas tardes, Secretaria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lloriria. Gracias por el espacio. Muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio. A ver, cuéntanos, ¿cómo va a estar todo este evento, eventazo para promover a todos los artesanos y artesanas de nuestro país? Van a ser un chorro, ¿no? Son muchísimos. Nosotros decimos más que un evento, es un movimiento cultural, porque son representados más de 3 mil artistas tradicionales, artistas del arte textil, de los accesorios, de la filigrana, de la platería, de los accesorios que tienen que ver con la piel, desde zapatos hasta la bartería. Todo esto es una respuesta que se llama original, en donde las comunidades tienen la posibilidad de compartir la riqueza. Mira, ahí estamos viendo una pieza de, por ejemplo, Tamaulipas, de Chiapas. Y ellos en primera persona, aquí presentes, van a poder mostrar esta riqueza cultural que son en las comunidades que tienen, que preservan, que son técnicas pues de arte tradicional de las que viven las comunidades. Y pues ha habido casos de dolorosísimos plagios. Aquí está Tenango de Doria, uno de los más plagiados a nivel mundial. Y pues había que dar una respuesta y una respuesta constructiva para que las comunidades sean parte de este movimiento cultural, pero también de esta economía creativa, de esta posibilidad de generar opciones para la propia economía de sus comunidades. Esto es importante resaltar que hay elementos que son sagrados de las propias culturas, que no son parte de elementos que se ponen a la venta. Pero en muchos casos hay otros elementos que ellos venden cuando tienen oportunidad de tener contacto con turismo o con otro tipo de compradores, pero las marcas algunas se han apropiado de esta riqueza cultural que tiene México y pues le ponen una etiqueta y lo venden en las pasarelas internacionales. Y aquí estamos dando la opción de que se vendan originales y no copias. Una capacitación fuerte y acompañamiento a las comunidades para que sean parte de este movimiento creativo, pero que sean parte también de, pues como un diseñador invita a otro diseñador en una colaboración, en un diálogo constructivo, creativo y que pues ambos se beneficien. Entonces aquí va a haber un salón de negocios, mesas de diálogo y los protagonistas realmente pues son justamente los artistas que están trabajando principalmente en lo textil, pero no solamente. Entonces en Los Pinos, del 18 al 21. Es en Los Pinos, Yuri. ¿Cómo, cuándo y a qué horas? En Los Pinos el donde ya está, pero ¿cómo y a qué hora podrá la gente acudir? Del 18 de noviembre al 21 hay siete pasarelas. Hay pasarelas normalmente a las 5 y a las 7 de la noche y hay capacitaciones, encuentros. Si alguien quiere trabajar, comprar de manos directamente de sus creadores, pues va a ser una oportunidad de que los conozcan y que la ética, pues sobre todo esté al centro de cualquier colaboración. Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, te agradezco muchísimo que nos hagas esta invitación porque en efecto la verdad es que hay unas creaciones divinas en manos de nuestros artesanos y nuestras artesanas en toda la República Mexicana. Gracias. Gracias. Acá los esperamos. Bye. Y en otros temas, el Congreso Estatal de Morelos revisa la queja contra el Hospital de Parres en Cuernavaca, luego de que hace tres años negaran un aborto a una nena víctima de abuso sexual. Antes la Comisión de Derechos Humanos Estatal rechazó esta queja. A través de los abogados del Grupo de Información en Reproducción Elegida Gire, la niña inició un proceso legal contra los directivos del Hospital Parres de Cuernavaca. También les recordamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 20 de septiembre de este año, ha hecho un fallo en el que se dicta que a las mujeres se les debe garantizar su derecho al aborto y que la objeción de conciencia queda totalmente invalidada. Y en Tijuana, Baja California, migrantes se encuentran, ya ves que siempre, siempre se las ingenian, ¿eh? Nuevas maneras para cruzar la frontera, acomode el lugar. Pues sí, nos dijeron que hay posibilidad de que si te compras un carrito barato, tienes la oportunidad de cruzar por la línea. Hemos entendido que una muchacha con dos niños lo hizo así, de esa manera y ya está allá. Nuevas formas de cruzar la frontera. Inmigrantes de diversos albergues comentan que esta es una estrategia para ingresar a Estados Unidos por la Garita de San Isidro. Los migrantes compran un vehículo, se suben en él, llegan al puerto fronterizo y ahí solicitan asilo. Lo que está pasando, esto es más con la agrupación como de los ucranianos y también a los rusos. Entran como turistas aquí a lo que viene a México, pero ya después se vienen para acá, para Baja California y compran un carro, los vehículos, pero que los vehículos no sean un carro chocolate, sino que estén vigentes sus placas y todo para cruzar a Estados Unidos. Cuando pagan la seguranza, se meten para pedir el auxilio político, los detienen. Sin embargo, no solo son rusos o ucranianos, sino migrantes de casi todas las nacionalidades han intentado cruzar de esta forma, medidas de cruce desesperadas. Dicen por aquí que compraron un carro y cruzaron la línea, en el momento que cruzaron la línea los agarró emigración, les preguntaron sus papeles y pues no traían nada y dijeron que iban a pedir asilo y al parecer los dejaron dos días ahí y les dieron el pase. Otros migrantes como Ricardo, después de una deportación, quiere intentar cruzar Estados Unidos, pero a él, los traficantes de personas le solicitan más de 18 mil dólares, unos 340 mil pesos. ¿Quién le va a pagar mejor? Me quedo aquí en Tijuana y vivo mi vida aquí mejor. Quieren mucho dinero y no se puede. Con albergues a su máxima capacidad, el chaparral es una situación deplorable. Tijuana sigue recibiendo migrantes y las formas de cruce a Estados Unidos de manera ilegal se van diversificando. En Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Qué buena nota, gracias Yolanda. Hablando de inmigración, López Obrador advirtió que exhibirá a legisladores de Estados Unidos que voten en contra de la iniciativa para legalizar a los 11 millones de migrantes que se encuentran en Estados Unidos. Esto a unos días de su reunión con Joe Biden y Justin Trudeau en Washington, D.C. para tratar estos temas. La agenda de la cumbre también abordará la cooperación contra COVID-19, la vacunación, la seguridad en materia de salud y competitividad y desarrollo. Va a estar súper interesante esta cumbre. Aquí, por supuesto, le vamos a dar puntual seguimiento. Irán Mortado, voy contigo antes a darle una vuelta al mundo. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! Cuba está muriendo. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente martes. Así es, así iniciamos esta vuelta al mundo. Ya veían las imágenes, ya escuchaban los reclamos, alzaron la voz en varios países en apoyo al pueblo cubano. Así es, como lo adelantaba el día de ayer, la marcha por el cambio en Cuba fue sofocada con el encierro de activistas y líderes que la convocaron. El gobierno de la isla prohibió las manifestaciones tras afirmar que eran parte de una campaña de desestabilización. Así siguen con estos cuentos y con esta ceguera que no quieren ver allá en Cuba. Vamos a continuar con esta vuelta por información internacional de este lado del mundo. En Nueva York, ¿qué está pasando por allá? Pues allá confirmaron una fiesta de año nuevo en el Times Square. Está pues legendaria ya y tradicional fiesta de fin de año. El año pasado la celebración fue cancelada evidentemente por primera vez en 113 años debido, pues sí, a la pandemia. Todos los espectadores deberán mostrar comprobante de vacunación completa en caso de que quieran asistir a esta gran fiesta de cómo se va a despedir el 2021 y van a recibir el 2022. Jury, hasta aquí la información internacional más importante. Jury, regresamos contigo. Si en casa o en cualquier lugar están comiendo, ahí por la oficina, por la fondita, que tengan un excelente provecho. Puedense mucho. Sí, envidia también, claro. Gracias, gracias, Ira Murtado. Gracias, Jury. Voy a la pausa para regresar un apoyo para Benny. Su salud mejora, pero ¿sabe qué? La cuenta hospitalaria no para de crecer. Benny, Benny solicita ayuda. Su salud está mejorando, pero ¿sabe qué? La cuenta del hospital se está yendo a las nubes. Benny estudiaba la prepa en el Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad. Hoy, Benny lucha por su vida en el Instituto Nacional de Neurología. Él empezó a tener alucinaciones, se le diagnosticó con psicosis, por lo que se empezó con un tratamiento psiquiátrico. Eso fue en abril. Hubo cierta mejoría, pero luego el estado de Benny empezó a empeorar, presentando espasmos que le dañan los músculos, entre ellos el corazón. El miércoles 10 de noviembre llegamos con la neuróloga y ella lo revisa. Checa el medicamento que se le ha dado a Benny y nos indica que inmediatamente debe de ser tratado en el Instituto Nacional de Neurología por los especialistas, porque su vida está en riesgo. Benny estuvo en terapia intensiva, pero ya fue estabilizado y pasado a piso. Su estado sigue siendo grave. La urgencia de atenderlo les causó un problema a la familia. Benny debía ser atendido en el IMSS. Su inscripción en la escuela incluye la inscripción en el Seguro Facultativo del Seguro Social, donde sería atendido gratuitamente, no así en los hospitales de la Secretaría de Salud. Aquí la tarifa es la número 5 y sin derecho a poder tener el descuento. Benny sigue siendo tratado en el hospital. Su mamá no tiene queja de la atención, pero cada día de mejoría de Benny significa un aumento en la deuda de su familia que, dedicada al comercio ambulante, no puede pagarla. La mamá de Benny no ha trabajado durante los días de hospitalización de su hijo. Y lamento mucho mi caso, que en este momento no pueda yo hacerme cargo totalmente de sus necesidades, por lo que les imploro su apoyo. Nuestra familia está haciendo colectas, las amistades de Benny, que pues son muchos jovencitos de la escuela con discapacidad igualmente. Todo el mundo está aportando desde 5 o 10 pesos y a lo que pueda, ¿no? Y aún así, pues la verdad es que no nos acercamos. El número de cuenta donde reciben donaciones es la tarjeta 4169-1604-1016-9370 de Pancopel a nombre de María Edith Hernández, mamá de Benny. Mientras tanto, ella busca con las autoridades que se cancele el seguro facultativo o que Benny sea trasladado al IMSS, lo cual debe hacerse cuando él esté fuera de peligro. Me necesito que me diga primero la teta para poder hacer las tortas de mi cosa. Para Imagen, Abraham. Te amo. Y si usted desea ayudar a Benny, puede realizar un donativo a la tarjeta, un número de cuenta que va a volver a aparecer en su pantalla a nombre de María Edith Hernández, la mamá de Benny. Y en otros temas, a este senador de Morena se le olvidó la austeridad. Se llama Julio Ramón Menchaca, quien ha gastado, escucha usted, casi 700 mil baros, 700 mil pesos en una aeronave, un avión privado, para trasladarse. ¿Y sabe qué? Quiere ser gobernador. De acuerdo con los registros de la empresa Servicios Aero Softly, dueña de la aeronave, el senador morenista ha realizado vuelos de Pachuca a Cuernavaca, Culiacán-Pachuca, Acapulco-Culiacán, Pachuca-Acapulco y Querétaro-Pachulca. Uno de los viajes más recientes de Menchaca-Salazaro hizo al término de la toma de protesta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, algo que señaló que no se debe destatanizar dichas prácticas porque no es un pecado. De acuerdo con diversas empresas de taxis aéreos consultadas, el servicio de renta de la aeronave oscila entre los 2.800 a 3.000 dólares por hora. Eso incluye el llamado a un vuelo ferry que no es otra cosa que el traslado de la aeronave sin pasajeros desde su hangar de origen a donde sea requerido. En el caso de la empresa Servicios Aerosofli, la tarifa es por horas cerradas, es decir, que el vuelo de Culiacán a Pachuca fue facturado en alrededor de 288.000 pesos el desglose, son cinco horas de servicio, tres horas de vuelo ferry y dos horas en el traslado del senador y sus acompañantes. El Jet Hacker 800 matrícula XA y ZA en el que viajaba el senador de Morena fue utilizado también por el exdirector de Petróleo en Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, quien está acusado por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Esta semana Morena cerró los registros para quienes quieren ser candidatos a gobernador en los seis estados en disputa el próximo año. Entre las entidades que tienen más aspirantes se encuentra el estado de Hidalgo, donde se registraron 52 personas para ser los candidatos a gobernador, uno de ellos el senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Bueno, en realidad, pues no, no es un delito, ¿no? Casarse tampoco es un delito, pero pues este gobierno ha decidido que eso está muy mal visto. O sea, que si se llevan, pues que no se note, ¿no? Nomás que no se note. Adri Treviño, voy contigo. ¿Cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos? Yurie, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se mantienen las noches y madrugadas frías sobre norte, noreste, centro y oriente, y esto por la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 8 de esta temporada. Bajas presiones también favorecen precipitaciones, especialmente hacia la porción sureste, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, esperan fuertes rachas de viento por una línea seca sobre la porción noreste del país, entre 50 y 60 kilómetros por hora. Específicamente, veremos cuáles son las temperaturas que se esperan. Hermosillo, un cielo despejado con máxima de 33 grados, Mexicali con 31. En Ciudad Juárez esperamos 27, Chihuahua con 28, Saltillo 26, Monterrey, un cielo despejado con 27 grados. Se espera un descenso de temperatura a partir del próximo jueves con el ingreso de un nuevo sistema frontal para que lo vaya considerando. Ahora, ¿cómo estarán las condiciones hacia la porción media? Ciudad de México con 22 grados, igualmente para Tlaxcala y Puebla. Cuerna Maca con 25, Toluca 19 grados. En León esperamos 24 y Guadalajara con una máxima de 26. Hacia parte del oriente, sur y sureste. Este Jalapa con 21 grados, su cielo despejado. Veracruz con 27, probabilidad de precipitaciones en Villahermosa. Y en Cancún, probabilidad de tormentas con una máxima de 28 grados. Y les quiero platicar. Una de las principales características del otoño es el cambio del tiempo. Durante esta época, las masas de aire polar comienzan a llegar a nuestro país, generando descensos de temperatura y como consecuencia se produce un mayor número de enfermedades respiratorias, ya que el cuerpo se somete a cambios bruscos, frío durante las madrugadas y calor en las tardes. Por lo que es muy importante considerarlo para minimizar estos efectos negativos en la salud, especialmente en los pequeños del hogar y también en los adultos mayores. Yuri, con esta información regresamos contigo. Gracias, Adri. Trabajadores del CONALEP denuncian abusos laborales por parte de la Secretaría de Administración. Señalan que Susana Guerrero llegó al cargo por una imposición de la Secretaría de Hacienda. Señalan además que su perfil no cumple para nada con el puesto, pues no cuenta con estudios de posgrado y su licenciatura no es afín con los requerimientos. Inauguran tianguis turístico en Mérida, Yucatán. El gobernador Mauricio Vila y el presidente López Obrador participaron en el evento que tiene prevista la asistencia de más de 1.500 compradores de 954 empresas internacionales provenientes de 42 países. Esto con el fin de reactivar la economía y colocar a la entidad como una nueva potencia turística. Y rechaza el diputado, ahí le va, Enrique Vargas. El diputado Enrique Vargas, promoción de su imagen tras difusión de una entrevista con Revista de Circulación Nacional. Ojo, no fue mi nota, no fue cuando leí mal el prompter. No, fue una revista de circulación nacional. Esto luego de que Morena presentara una denuncia contra el panista por supuesta promoción ilegal en un medio de comunicación. Al respecto, el legislador señaló que esta acusación carece de veracidad y no tiene sentido. ¿Qué nos van a tener al ratito un de primera mano, Adis? ¿Qué tal, Yuri? Hoy de primera mano y en exclusiva platicamos con el ex-manager de Luisito Rey, quien nos reveló varios de los engaños que realizó el papá de Luis Miguel. Además, Alicia Machado sigue dando de qué hablar. ¿Será cierto que sufrió violencia de género por parte de José Manuel Figueroa? Todo eso en punto de las tres, Yuri. Pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Adis. Voy a la pausa, pero al regresar, después de librar mil batallas, Malo está de regreso con nuevo álbum, está divino, yo platiqué con ella. Gracias a ustedes, lo espero a las nueve de la noche en Imagen Radio, y aquí nos vemos mañana a las dos en el tres, mientras tanto, provecho.